Mi gente preciosa, bienvenidos una vez más aquí a su canal Cocinando con Zuma. Vean nada más el día de hoy vamos a estar preparando unas riquísimas flautas que quedan súper riquísimas y además súper fácil de prepararse. En una olla con agua vamos a agregar a cocinar las papas y a estas le vamos a agregar un poquito de sal para que vayan agarrando sabor. Al pasar unos 15-20 minutos ya van a estar cocinadas nuestras papas, retiramos. Las vamos a machacar muy bien hasta tener como un tipo puré. No necesariamente como puré, nada más a que se haga como una pastita. Ya ahorita se las muestro. Yo por acá tengo un pollito que hice un día antes, un pollito guisado. Solo deshebré un poco la carne y se la estuve agregando a la papa. Por acá yo voy a estar colocando una cucharada de harina de maíz, harina de maíz y le voy a agregar un poquito de agua y voy a hacer así como algo líquido. No es algo duro, no, que como lo vamos a mezclar que quede como una pastita. Yo les voy a enseñar para qué va a ser este proceso. Yo lo vi en el internet y vaya que funcionó muy bien. Por acá ya tengo las tortillas. Las tortillas que vamos a estar rellenando para hacer nuestros taquitos dorados o flautas. Cuéntenme en los comentarios cómo les llaman ustedes. Yo les llamo de las dos formas, pero en El Salvador sí se conocen más que todo como flautas. Miren la masa que estuvimos preparando, que les dije que la íbamos a utilizar. De esta manera es cómo se utiliza y sus tortillas no se van a despegar a la hora de estarse haciendo fritas en el aceite. Y van quedando bien, bien bonitos. Las tortillas, como estaban frías, que las tenía en el refrigerador, solo las puse por unos segundos en el microondas. Y luego lo que hice fue retirarlas y empezar a rellenarlas de esta manera. Y si ustedes ven, es súper fácil. Ahí con el dedito solamente le agregan el poquito de masa. Miren nada más. Y si ustedes vean, no se despegan. Así de que hay personas que a veces dicen, a mí no me salen, que se me despegan todos, se me desbaratan. Esta es una muy buena técnica para que usted la utilice. En un sartén con aceite bien caliente vamos a ir colocando todas, todas las flautas. Y las vamos a cocinar o a freír con el fuego bajito para que queden con un color y a la vez con un crujiente bien deliciosos. Este es un plato súper fácil, sencillo y rápido de hacerse. Ya una vez ustedes vayan viendo que van cambiando de colorcito doradito la parte de abajo, le van a ir dando la vuelta para que se vayan cocinando de ambos lados. Y miren, así es como van quedando nuestros taquitos dorados. La verdad que van quedando bien rellenitos. No se les sale el relleno. Por eso me gusta hacerlo con papa y agregándole así pollito deshebrado porque de esa manera no se les sale el relleno. Quedan bien, bien rellenitos de adentro. No como a veces si se le pone queso, hay peligro que se derrite y se sale todo y se hace un solo reguero. Pero miren, de esta manera quedan bien rellenitos y sabrosos. Yo voy a acompañar nuestras flautas con un rico y sabroso guacamole de aguacate. Miren, voy a estar utilizando cebolla, tomate y un pedacito de chile picante para que le dé como ese toquecito sabroso. También voy a agregar lo que es sal, limón y un poquito de cilantro. Colocamos el aguacate en un contenedor y vamos a triturarlos de esta manera con un tenedor hasta suavizarlos. A mí me encanta hacerlo de esta manera porque la verdad que se disfrutan tanto. Yo no hice salsa en esta ocasión porque el mismo aguacate le da como esa suavidad a los taquitos dorados o a las flautas. Así es de que yo nada más estuve preparando el guacamole, pero usted puede hacerse una salsita de tomate también, mi gente bella. Y aquí miren, le vamos a agregar las semillas del aguacate para que su guacamole no se ponga negro. Y agregamos todos los otros ingredientes que le estuve mencionando, ya bien picaditos. Y mezclamos, agregamos sal y el jugo de limón al gusto y esto estará listo para servir. Bueno y yo voy a estar acompañando con una rica lechuga y rodajitas de tomate. Y aquí pues lo servimos, agregamos lechuga, el guacamole, el tomate rodajeadito y quesito seco, fresco o ya sea de su mejor preferencia. Un poquito de crema para darle un último toquecito de sabor delicioso. Si te gustó la receta dale like y comparte. ¡Gracias!